El senador opositor Ojalá Ortiz dice que la ex ministra Nemesia Chacolio tiene protección al más alto nivel y es por esa razón que hasta el momento ningún representante del Ministerio Público se ha animado siquiera a citarla a declarar dentro del caso Fondo Indígena. Mire, está claro que la ministra Chacolio no va a escapar porque tiene el privilegio de la impunidad, de la protección del más alto nivel, porque si no, ¿cómo se explica que siendo la principal responsable del Fondo Indígena, habiéndose comprobado que se cometieron tantas irregularidades, como por ejemplo el haberle transferido dinero público a cuentas particulares de más de 900 dirigentes del MAS, ni siquiera haya sido convocada nunca a dar una sola declaración y ahora que se supo que la convocaron directamente no se presentó. A ver, si eso le pasara a un ciudadano común ya estuviera preso, si eso pasara a una autoridad identificada con la oposición ya estuviera presa. ¿Por qué ella sigue tan tranquila? ¿Por qué pues tiene la protección directa desde el Palacio de Gobierno? Bueno, si aquí la barbaridad es por qué los fiscales no la han convocado, por qué el fiscal general no toma cartas en este asunto, por qué saben que están involucrados los principales dirigentes masistas y buscan darle protección e impunidad como de lugar.